...sugerencias a un amigo presidente, así se ha escogido como título para el comentario del Dr. Jaime Aristi Escuder... ...esta noche en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Néstor. Luis Abinader es mi amigo. De todos los presidentes con quienes he colaborado, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina... ...Luis es la persona que yo mejor conocía antes de llegar a ese cargo. Estudiamos en la misma universidad y año más tarde participamos juntos en la actividad política... ...luchando intensamente por el mismo objetivo. Esa amistad me lleva a realizarle un conjunto de sugerencias en el día de hoy. El fondo y la forma de su discurso del 18 de agosto debieron ser distintos. Muchas de las afirmaciones no se corresponden totalmente con la verdad. En cuanto al fondo, no es cierto que en su gobierno haya plena transparencia y buen manejo de los fondos públicos. Hay casos de espilfarro de recursos y procesos de licitación poco transparentes. No es cierto que el año escolar haya sido exitoso. No es cierto que las inversiones públicas tengan mayor dinamismo que en el pasado. No es cierto que la recuperación económica sea un logro exclusivamente del gobierno central. No es cierto que es ahora cuando la economía dominicana es bien vista por los inversionistas extranjeros. No es cierto que el endeudamiento de este gobierno se haya utilizado principalmente para pagar deudas públicas pasadas, financiar gastos en salud y otorgar ayudas sociales. En cuanto a la escenografía del discurso, el historiador y economista Bernardo Vega la comparó con la presentación que hace la monarquía británica en el Palacio de Buckingham. Pero la comparación pudo ser peor. Esa escenografía se parece mucho a la utilizada en un discurso pronunciado en 1938 por el canciller Adolf Hitler, a quien se le denominó desde 1934 como el Führer o líder absoluto del pueblo alemán. En esa ocasión Hitler habló desde una tarima que se elevaba desde la escalinata de un magnífico palacio en Berlín. En el caso dominicano parece ser que se copió la forma de distribuir las banderas de una escenografía puesta en ejecución por el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Después de ver, escuchar, leer y releer el discurso del presidente Abinader, solo me queda pedirle al amigo que pase del discurso a la verdadera acción para que así logre hacer un buen gobierno. Néstor. Néstor, pero aprovechando ese tema de la amistad, ¿algo positivo también que he de destacar? Sí, la vacunación y yo creo que ese es el gran trabajo encabezado por Raquel Peña, que es para mí la principal funcionaria, la estrella de este gobierno. Bueno, pues entonces con eso vamos un poco emparejando la cosa, ¿sí? Adiós.